Hermano Puertas, quiero trabajar en la obra de Dios, pero a veces siento que no soy capaz. Tengo temor de vanagloriarme. ¿Qué debo hacer? Ponte en las manos del Señor. Habla con tu pastor o con tu pastora y dile, yo quiero servir a Dios. ¿Qué puedo hacer? Ven a la casa pastoral y comienza con cosas pequeñas, ayudando en la casa pastoral. Y poco a poco el Señor te va a ir dando desarrollo para que comiences a hablar de Dios, a predicar y verás los resultados. En toda labor hay fruto y el que gana almas es sábio.